Se nos va el M-Round señores, el giro, derecha ahora, vuelta de 6, de 7, la veo difícil, no va más señores. Derrotas y victorias, alegrías y desilusiones. Lo primero es entender que ganar y perder son situaciones del deporte. Cada combate tiene su historia. Además de echar el resultado, tengo que hacer lo que... trabajar, hacer lo que viene a hacer. Se genera expectativa por el resultado. Todavía estoy atónito, no sé qué pasó. Un luchador no es el mismo, antes y después de la pelea. Si hay algo que es clave, cuando vos llegas bien entrenado en una pelea, estás seguro. Algunos tienen experiencia, otros están recién arrancando, pero las ganas de llevarse esa pelea son exactamente las mismas. Esto es, creo que es el comienzo de algo más grande. Dentro del octágono se disputa mucho más que el triunfo. Yo creo que si lo propones y tenés disciplina, tenés un porcentaje altísimo de lograr lo que querés ser. Solo ellos saben lo que significa realmente ganar esa pelea. Es momento de demostrar que el sacrificio vale la pena. Todo lo que te pasa en el día a día, en tu día a diez años, te pasa en un arriba al río. Bienvenidos a MMA Argentina, historias de lucha. Hay momentos difíciles donde uno duda de su potencial. Hubo días que yo pensé que me moría. Pero cuando el miedo invade y nos confunde, hay que redoblar la apuesta. Vamos, hijo de puta, levantate, que vos podés. Él es de Tucumán y se llama Wilson González. Soy de la ciudad de Concepción, Tucumán, a 70 kilómetros de capital y tengo 28 años. Soy del norte del país, soy del interior de la provincia, soy del interior del interior. Ni siquiera vivo en ciudad, vivo en un barrio, el barrio más viejo de la ciudad. Salir de ahí, estar acá, es demostrar que con un buen entrenamiento, con buena gente, con un buen equipo, se puede hacer muchas cosas. No hace falta ser de capital, no hace falta ser acá del centro del país. Vos viste que el norte tiene aguante, el norte da que hablar. Nosotros también hacemos jiu-jitsu, también hacemos wrestling, también hacemos boxeo, también hacemos kickboxing, también tenemos un muy buen MMA. Tenemos todo, no hay que envidiarle al resto del país. Wilson, el demente González. Me afectó mucho el corte de peso. Yo en julio estaba en 127, siendo mezquino, yo creo que estaba en 130. Pensé que no iba a pelear más, caí en lo que fue una depresión, así depresión pero muy mal. Estuve yendo a psiquiatra, estando medicado todos los días. Hubo días que yo pensé que me moría. Gracias a Dios tuve a mi familia, tuve a mi novia, que es prácticamente mi mujer, como si fuese mi esposa, está día a día conmigo, trabaja conmigo. Me apoyó mucho, me ayudó. Me ayudó, ella es nutricionista, me ayudó en la dieta. Los días que yo estaba cortando peso, ella comía exactamente lo mismo, para que yo no me sienta mal, no desee la comida. Es una de las pocas personas que no es de mi familia que está conmigo día a día. Y también, bueno, mi mamá, mi papá, que son incondicionales, mis compañeros de equipo, de trabajo, que están ahí día a día conmigo, me ayudan. Yo hasta me alejé un poco de ellos viéndolo todos los días, como que estaba ahí. Y bueno, demostraron que están conmigo siempre. Estoy muy agradecido de todos y de todos los que están ahí. La verdad que son mi equipo, son mi familia. Yo pensé que es loco si llevó la pelea. Vi que para mí él se movió más. Quizás yo marqué todos los que son los takedowns. Y creo que mis golpes fueron un poco más potentes, pero... No sé, para mí él tiró más. Yo pensé que le levantaban la mano. Pero bueno, los árbitros vieron otra cosa, los jueces, y... Si ellos lo vieron es porque fue así. Esta victoria significa la vuelta. Un regalo que le doy a mi abuela, que hoy ya no está conmigo. Falleció al comienzo de año. Y que hace un año, para Navidad, me regaló, me dijo, Tomás, te doy para que compres un par de guantes y yo quiero que vos sigas peleando. Que hoy ya no estás conmigo. Fue como mi segunda madre que me apoyó desde el día de hoy. Lamento que hoy ya no esté conmigo. Y la verdad es que le extraño día a día. Y la verdad es que no haber podido estar y darle el apoyo que ella necesitaba. Le extraño todos los días y de serio haber hecho... De serio haber estado más con ella. Yo por tener miedo, no aceptar lo que le pasaba, me alejé. Y hoy no está conmigo. Es un regalo que yo le quiero dar a ella y a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi novia, a mis amigos. A la familia de mi novia que también está conmigo, como si fuese uno más. Es un regalo que le doy a todos. La victoria no es mía, la victoria es de todos. Y a no ser, y así no haya ganado. Para mí el hecho de estar acá yo ya gané. Siento que... Sí, siento que soy yo. Siento que es lo que soy. Siento que es lo... Para lo único que sirvo. No sé si es otra cosa que no sea esto. Es lo que soy. Me dan vida. Me hacen sentir vivo. Me hace sentir... Que tengo todo en mis manos, que puedo hacer y deshacer todo. Me hacen sentir importante. Me hacen estar vivo. Para mí el MMA es eso. Y espero que a la gente que yo prepare, a la gente que esté... Que esté a mi lado, hacer que sientan lo mismo. El MMA para mí es vida. Una vida peligrosa, pero una vida hermosa. Le dedico a mi familia, al equipo, al Top Fighting, a Concepción, a Tucumán... Y a la gente que a mí me quiere y que me apoye. Wilson González... Tiene mucho para dar todavía. Muchas gracias. Quedate ahí. Yo creo en la suerte y en los momentos. Pero hasta ahí. Se viene el segundo round de MMA Argentina. La vida de cualquier deportista está dividida entre triunfos y presuntos fracasos. Lo mío es muy raro, ¿no? Porque a mí siempre me gustó el fútbol. Hay que estar preparado para vivir con la euforia y la desilusión después de cada competencia. Empecé a jugar por necesidad. Pero la pasión por el deporte siempre puede más. Al menos así lo entiende el ídolo de Racing, el Turco García. Yo le quería comprar la casa a mis viejos. Era eso que te había metido en la cabeza. Yo nací en Fiorito. Después mi infancia le hice en Lugano. Y bueno, por eso intenté ir a entrenar. Un día estaban entrenando ahí en Lugano. El Huracán. Yo tenía nueve, diez años. Diez años. Tenemos pechera. Porque nosotros jugábamos sin arco. Ya tenían un arco en la resa lo que era. Entonces le digo, bueno, vamos. Entonces vamos, quedamos los dos. Fue un lunes eso. Cuando dijeron que teníamos que ir al otro día, a la mañana, todo ya. Responsabilidad. Yo cero. Dije, no voy más. Y no fuimos más. A los siete días, el otro lunes. Nueve de la noche estaba comiendo con mi viejo. Y bueno, en mi casa. Y tocan en timbre. Dicen, te buscan. Y yo miro así. Viste, no había habido. Dicen, tres señores con esa corbata. ¿Qué cara te mandaste? Y yo siempre algo hacía. Pero bueno. Digo, bueno. No sé. No, a ver. Miré. No, digo, es un agente huracán. Hablaron con mi viejo. Se comprometieron. Mi viejo se comprometió a quien me llevaba a entrenar. Y bueno. Mi viejo era burlada en la Muni. Vino con el rast. Venía con el rastrojero. Me venía a buscar a las ocho. Me dejaba ahí. Ya cuando venían los profes después ya se iba. Entonces yo ya no podía escapar. Y me empezó a gustar, a gustar. Y siempre con la mentalidad. Yo digo que hay que enfocarse, ¿no? Uno cuando dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo creo que la mayoría de las veces lo logra. Miento a favor para Racing. Viene Claudio García. ¡Gol! A mí el deporte me dio una vida sana. ¿No? De chico. Tiene un par de caminos, no sabe cuál agarrar. Y el deporte ayudó un montón. Y a mí me pasó eso. Lo agarré por necesidad y porque me gustaba. Después ya iba todo de la mano. Me empezó a gustar cada vez más. Veía que me sentía bien. Y bueno. Eso me ayudó mucho a ser un gran profesional y poder vivir el deporte. Yo creo en la suerte y en los momentos. Pero hasta ahí. Vos la tenés que ayudar, acompañar con esfuerzo, con todo. Yo siempre lo tomé seriamente. Vi que el día a día cada vez era mejor. Y bueno. Después tuve la suerte de debutar jovencito en primera a los 15 años. Tener mi primer dinero. Poder ayudar a mi viejo. Bueno. Después ya empezó. Yo siempre digo que para mí el deporte. En este caso a mí el fútbol, ¿no? Es un divertimento con responsabilidad, ¿no? Yo creo que todo lo que hagas te tiene que gustar. Siempre hay que ir detrás de la ilusión, de lo que uno anhela, ¿no? A mí me ayudó mucho la personalidad, ¿no? Yo creo que las artes marciales me parece que sí es un deporte, como el fútbol, como todo. Pero uno tiene que estar bien también espiritualmente. Tiene que estar muy bien de acá. Es muy físico. Es todo físico. Y yo creo que van de la mano en la responsabilidad, en la estructura, en estar concentrado y de cuidado. Pero depende de uno, ¿no? Depende de uno cómo lo tome. Yo creo que el que agarra de chico un deporte es difícil porque lo deje. Y hoy más, ¿no? Yo creo que hace 15 años, 20, yo veo mucha gente correr en los parques, mucha gente haciendo una vida más sana. Yo creo que en el mundo, ¿no? Pero en Sudamérica y sobre todo en la Argentina, que por ahí comíamos mal. Hoy se come mejor. Yo creo que lo de uno cuando hace una carrera, quise yo, yo siempre estuve preparado igual para el retiro. Yo digo que cómo se hace, yo creo que como te críen tus padres, las amistades que tengas. Yo siempre soy así. Yo soy en la tele como soy en la vida. Cuando uno se muere, todo lo come los mozano. Si tenés plata, te comerán un poquito más tarde, porque mejor el cajón, pero te comen los mismos, así que... Por eso siempre digo que quiero morir. Quiero vivir como un rico, morir como un pobre. Rico de amistades, de darme los gustos. Y después, nada, ¿no? Que después cuando tenés cajón no se peleen por la herencia de uno, la herencia de otro. Pero yo creo que pensé el deporte. Te tenés que ir preparando vos. Yo cuando empecé a jugar en primera, siempre dije, no sé cuándo voy a jugar, porque te pueden romper una pierna. Entonces yo siempre, que agarraba dinero, la casa para mi viejo, la casa para mí. O digo, de última vez pasado ya tengo mi techo y después seguiré. Que es lo más importante, ¿no? Que es lo que le inculco hoy a los chicos. Yo hoy trabajo en Racing con los chicos y le inculco eso. En la Argentina había dos técnicos, Grigol y Bilardo, que cuando vos jugabas en primera, lo primero que se compraba en el jugador era un auto. Y Grigol, me acuerdo que le dijo a Oscar Cinto Acosta, mañana venís con ese auto y no juegas más. Vos tenés casa, ¿no? ¿Y qué vas a ir dentro del auto y te pasa algo? Y lo tuvo que vender. Y bueno, esas cosas vos por ahí lo insultás, pero después son enseñanzas que son positivas y te van dejando cosas. El cambio que antes vos podías resolverlo vos, jugabas vos de jugador dentro de la cancha, la adrenalina en la quemabas vos, ahí afuera mirándolo, si tenés el poder todo pero te sentís impotente porque vos podés decirlo, pero no podés hacerlo, como cuando sos jugador de fútbol. Entonces eso lo tenés que ir viendo el día a día, de ponerte este dado de la raya, ¿no? Que antes éramos 30 contra el técnico y ahora son 30 contra vos. Yo leí mucha bola cuando hacíamos lo de técnico, que íbamos a la escuela de técnico. Bueno, los exámenes le di siempre mucha importancia y sobre todo a la psicología, ¿no? Porque yo digo que el manejo del grupo es muy importante. De ser líder, de no mentir, de tratar de dejarlo conforme a todos, pero bien, con honestidad, hablándole bien, no mentirle. Yo creo que no hay que mentir al jugador porque después perdés credibilidad 100%. Yo digo que uno se lo tiene que proponer, chico. Primero se lo tiene que proponer qué quiere ser. Yo creo que si lo proponés y tenés disciplina, tenés un porcentaje altísimo de lograr lo que querés ser. El cuidado. Yo digo siempre el cuidado de las compañías. Si puede estar con... Uno no lo elige, pero bueno, se va dando, ¿no? Pero si puede estar con gente del hábitadel, que haga deporte y eso, se lo hace mucho más fácil y puede convivir mejor. El deporte para mí es salud, para mí, para todos. Tienes que ser salud. Es lo máximo. Lo más lindo que hay. No te vas a ir ahora. Yo hago por mí porque me costó mucho estar acá. Se viene el último round de MMA Argentina. Las artes marciales vistas son un conjunto de disciplina con distintos estilos. Muchos me dicen, che, no te lastimás. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacés? Algunos lo practican como actividad física. Otros, como Hernán Muniz, que empezaron sin pretensiones y terminaron subiéndose a la jaula. Yo vine a la academia a bajar de peso porque estaba gordo y entendí que, empecé a entender que el malo o el loco o el fuerte no era el mejor, sino el que entrenaba todos los días. Y yo me agarraba mi motito y me ponía el piloto de lluvia y llovía y iba a entrenar. Y con disciplina y dieta dije, bueno, vamos a probar la primera amateur. Y bueno, vamos a la segunda y ya estamos en la cuarta pro de hoy y nada, avanzando. ¿Qué es posible? En mi caso, muchos alumnos míos, de que hoy son campeones y son los mejores en la categoría del país, no eran los mejores entrenando, pero tenían la constancia y las ganas. Es el deseo de cada uno. Cuando un alumno te muestra ese deseo, vos ya te das cuenta, este tiene para llegar. Y vuelvo a repetir, no es la habilidad, es el deseo. Te voy a decir la verdad, este evento está bien hecho, muy bien hecho. Es muy lindo, hay mucha organización. Entonces cuando subíamos, decía, wow, pensar que toda esta gente, mis compañeros, mi maestro, mi esquina, está por mí. Toda esta gente que me viene a ver y que tiene mi ropa de mi equipo, está por mí. Y es una... Al contrario de la presión que piensa uno que le va a dar, me da como más ganas de decir, están por mí, yo no les puedo fallar. Entonces tengo que dar todo y dije, digo por mí. Hernán a Hernán se dice, es tu día, hay que trabajar. Hernán Muñiz. Yo ya sé que cuando estoy ahí el trabajo ya está hecho. Y mi rival no es mi enemigo, sino es la persona que me hace crecer día a día. Porque es el que me exige para decir, bueno, este pibe le gusta el jiu jitsu, le gusta el kickboxing. Bueno, vamos a tratar de superarlo. Y es el que me ayuda también a superarme a mí mismo porque la pelea no es con él, sino es conmigo. Así que no hay sensación. Hay sensación de tensión de que, bueno, esta persona me va a querer lastimar, yo no quiero y vamos a jugar y a trabajar. Esto es trabajo. Hambre de gloria, sí. Es a donde apunte cada uno. Hay quizás chicos con muchas habilidades y capaz tienen la vida más fácil y tienen más opciones, ¿no? Bueno, yo puedo ser peleador, arquitecto, no sé, un montón de opciones. Y es tal que quizás no tiene tantas opciones y dice, en esto me veo llegar y va por eso. Pero se logra. Yo creo que uno se dedica a esto con conducta. Sin conducta no se va a lograr, pero la conducta y la disciplina nos trae acá. La fecha previa a la pelea, yo ya sé que tengo que ajustar la dieta a fondo, no puedo comer nada porque después nos tenemos que dar el peso, etc. y el sauna. Empezás a sacrificar, no sé, los gustitos de comida de todos los días, los tiempos, ¿no? Ya que el tiempo uno entrena a un ritmo medio y cuando sale una pelea, que es un mes y medio, dos meses antes de la fecha, empezás a sacrificar salidas, comida. Y nada, empiezan los nervios de, más que nada, de fallar, como te dije antes. Nos preparamos para esta pelea puntualmente porque somos peleadores de MMA. Y por momentos decís, estoy recontra preparado, estoy muy tranquilo, en unas peladas amateur estaba más como tensionado, hoy no lo estoy. Y después, nada, la motivación del día a día, como te digo, hablarse a uno mismo para todos los días tener ganas de dar tu 100. Que es lo más problemático, todos los días dar tu 100. Hay días que estás con más ganas, días con menos ganas, pero vos como peleador tenés que romperte la cabeza para decir, doy lo mejor. Porque hay entrenamiento duro, lucha fácil, es así. Y por momentos digo, pero puedo perder, y bueno, ¿y cómo pierdo? Y si pierdo, y bueno, no importa si yo vivo de esto, otras cosas no voy a hacer. Entonces, si gano lo voy a festejar, si pierdo me voy a poner triste, pero voy a disfrutar de lo que hago, que es mi vida, que es vivir y hacer esto. Porque otras cosas no voy a hacer y no sé hacer. ¡Buena hora! La toma de pierna y el posterior castigo por parte de Jauni. Los valores que te dan las artes marciales, yo no discrimino nada, por más que las que más me gustan son las que hago yo. Te da la disciplina y el respeto de la otra persona, la empatía de la otra persona que está haciendo lo mismo que vos. Y que si en una academia buena, con respecto a con valores, te guían a que hay que ayudar al otro y que todos tenemos que mejorar. Y que no el que pelea hoy es el mejor y que todos tenemos esa posibilidad de subir. Esos valores van a ir inculcados para las generaciones y los chicos que nos siguen a nosotros como amateur. Y esos amateur, los chicos que pagan la cuota o que van a entrenar también van a seguir ese camino. Y que es posible para todos. Entonces, respeto, disciplina, compañerismo y empatía, eso es lo que dan las artes marciales para mí. Cuando ya estoy entrando a la jaula me pasa, primero que ahora estoy poniendo, antes no ponía la música, me gustaba. Ahora me gusta la cumbia y pongo cumbia. Y es la que me hace sentir bien. Yo entreno con cumbia, a mi compañero Eber Pereira le gusta la cumbia, entrenamos con cumbia, nos pegamos con cumbia. ¿Cómo me voy a subir a pelear sin cumbia? Y que los chicos aplaudan y que sé que mis amigos me están viendo, esa es la felicidad que me van a decir. Estoy acá, estoy en el lugar, más allá del resultado tengo que hacer lo que, trabajar, hacer lo que viene a hacer. El triunfo y el resultado siempre va con mi compañera, primero del equipo, y mi compañera que es mi mujer, Florencia. Que es la que me da una mano en todo y convivo con ella. No tengo un, yo lo hago por ella y esas cosas, no. Yo lo hago por mí porque me costó mucho estar acá. Ya soy un chico grande y tengo 33, entonces me estoy jugando como que lo último para poder llegar a explotar mi carrera. Y más que nada lo hago por mí por objetivo propio. Porque muchos me dicen, che, no te lastimas, ¿por qué lo haces? Es muy arriesgado. Y ese riesgo lo tomo para la gente que no se anima a tomar el riesgo y que ve la vida por redes sociales y no la vive. Vive opinando las cosas de los demás o el jugador de fútbol de moda y no experimenta su propia vida y eso es lo que yo quiero. Una historia para contar y decir, bueno, yo tenía el cuerpo y la edad y la salud, lo pude hacer más o menos bien, más o menos mal. Lo logré, tengo una historia para contar, pero mía. No de alguien más de las redes sociales, etc. Pero bueno, cada loco con su tema, yo estoy medio chapa también. Mi sueño es poder pelear afuera, no por una cuestión de decir soy el mejor, sino porque todo el esfuerzo de mi equipo y de que Argentina trabaja seriamente y tiene disciplina y técnica y mucho trabajo de atrás desde años de meterle laburo. Y que estamos capacitados para subirnos a enfrentar a cualquiera y que tener un currículum para poder decir, bueno, el día de mañana tener mi academia y poder formar lo que te decía, la disciplina, el compañerismo, la empatía. Y transmitirla hasta el día que me muera. Las MMA son más que un deporte. Se trata de un estilo de vida que inculca valores. Respeto, disciplina, compañerismo y empatía, eso es lo que dan las artes marciales para mí. Exige y demanda un 100%. Todos los días dar tu 100%. No es algo para hacer a medias, es solo para quien tiene determinación y gana de superarse. Wilson González, tiene mucho para ver todavía. Porque la verdadera pelea siempre es con uno mismo. La pelea no es con él, sino es conmigo. Los espero la semana que viene para conocer más historias de lucha en MMA Argentina. La pelea no es con él. La pelea no es con él. La pelea no es con él. No va más, señores